Bien, otro elemento que diferencia el optimista inteligente del optimista tóxico es que el optimista tóxico busca efectos inmediatos y además con un amplio impacto emocional. Normalmente ese efecto es el de anestesiar o aliviar el nivel de malestar de la persona de una forma inmediata, lo más inmediata posible. El optimista inteligente, sin embargo, busca la solución al problema que no necesariamente pasa por, digamos, la anestesia emocional, sino con operar en la realidad para cambiar una situación y llegar a otro nivel u otra realidad distinta que es claramente la deseada o deseable, ¿no? Esto no significa que el optimista inteligente no le importen las emociones, para nada, sino que las emociones no son el fin último del optimista inteligente, sino que el fin último es resolver el problema, ¿vale? Eso no significa que un optimista inteligente no te ayudará en ese sentido, sino que te va a acompañar a realizar cambios a tu alrededor con el fin de solucionar la situación que tienes o aliviar la gravedad del problema, pero no va necesariamente a dorarte la píldora de una manera inmediata sin operar en el problema. Gracias.